¡Oh! ¡Vienes enojada! Muy enojada, muy honesta con mi mamá. Cuéntame tu historia, Alison. ¿Qué pasó? Mi mamá hace cuatro meses tuvo un accidente. Entró en coma. Hace dos meses ella despertó. Y desde ahí se volvió loca. ¿Cómo? A los bailes que yo voy, ella siempre está ahí. O sea, se ve mal mi mamá, una señora de padre. Estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir. Regresó y ahora es una persona súper feliz, alegre, floreció. Sí, estoy... ¡Qué lindo! Yo estoy feliz de que mi mamá sea feliz. ¡Claro! Que sea muy feliz mi mamá. Ajá. Pero que se divierta conforme su edad. No se me hace justo. ¿Cuántos años tiene? 40 años. ¿Hay edad para divertirse? Sí. Es muy joven, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. ¿O yo estoy mal? Es joven. Ahora, ¿quién sabe cómo se divierte? ¿Tu mamá cómo se divierte? Yéndase a los perreos a perrear con mi novio, con chavos de 18 años. ¿Y eso? Pues se lleva según muy bien. Ajá. Pero no me parece de que mi mamá haga eso con mi novio. O sea, está bien que se divierta, que salga al cine. Ajá. ¿Pero por qué con mi novio? Y a bailar también, ¿se vale o no? A ver, si saliera a los perreos, pero con otras personas, ¿lo verías bien? No. No, porque ella ya es una señora. Ajá. Y es una señora grande. Ajá. Se tiene que comportar como lo que es. ¿Grande de 40? Sí, ya está grande. No, pues ya me pasó a traer a mí. No, porque bueno. Una chava de mi edad, de 19 años. Sí. Que tu mamá vaya a los perros a donde vas. ¿Y va a perrear con tu novio? ¿Te pareciera? Mejor ni voy. Con mi novio no tengo. Como ahorita, no te iba a decir, gracias a Dios, no decretes, Rocío, no decretes, pero no tengo. Pero yo sí te tengo que presumir que mis hijos, para las que se niegan a salir con ellos, soy yo. Quieren a fuerza que yo vaya a las discos con ellos y a bailar con ellos. A mí me parece como que está pasado de mi parte, pero... ¿Pero perrear con mi novio? No, yo que voy a estar perreando, no sé ni perrear. ¿Perrear con mi novio? No. ¿Bailar con mi novio? ¿Y con el tuyo menos? O sea, para mí es una vergüenza llegar al baile y que mi mamá está hasta el piso perreando. Un día se va a llegar a latimar, ya está grande. Se va a llegar a latimar. Hasta el piso. Sí, un día agarró, de lo borracha que estaba, se cayó, ya no se podía levantar. ¿Qué fue lo que hice? Fue a levantarla. Me tuvieron que ayudar a levantarla. ¿O sea, qué vergüenza? Porque de lo borracha que no estaba, para mí es una vergüenza. Me ponen ridículo. Me ponen ridículo a mi mamá. Estoy avergonzada de que sea mi madre. Bueno, yo quiero conocer a la mamá reguetonera. ¿Ustedes no? Sí. Adelante, por favor, Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, muy bien. ¿Te gusta perrear el reguetón y toda la cosa? Sí. Claro, Rocio. Estoy viva. Antes que nada, déjame decirte. Bendito Dios. Estoy viva. Es como volver a nacer. Exactamente. Ella no quiere entender que yo estoy viva, que salí de mi coma, que desperté. Me costó trabajo mucho. ¿Sabes lo que es no poderse mover estando tirada en la cama? Sí, sí lo sé. No, yo pero sí lo sé. Ahora que puedo moverme, ella me quiere limitar, y a mí no me parece eso. Ella se divierte conforme a ella le gusta, pero a mí me quiere limitar y decirme, tú no puedes bailar con fulano, tú no puedes bailar con sultano, tú te quedas a tu casa, tú te haces responsable de la casa. Oye, pero con el novio. Mira, Rocio, no tiene nada que ver, no estamos haciendo nada malo. O sea, como que está medio pasadón. La cosa se puede malinterpretar. La cosa se puede malinterpretar. ¿Te explico? ¿No? Ajá. ¿Te explico? Sí. Desde que, bueno, yo cuando estaba en coma, ellas me ponían ese tipo de música cuando me iban a visitar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, pues ya. Porque era música que a mí me gustaba, dije, ah, pues a mi mamá también le va a gustar. Pues sí le gustó. Sí le gustó. O sea, conmigo a mi mamá de que ella lo despertara. Pero sí le gustó, muñeca. Yo estoy muy agradecida con Dios de que me haya regresado a mi madre, pero también estoy muy molesta de cómo ella regresó. Es que estás mal. No me hace gusto, o sea, tú vas a la vienda y ves a tu mamá perreando el servicio, cayéndose de borracha. No, bueno. Es que no tiene nada de malo. O sea, no, a mí me ponen vergüenza. La vergüenza es mí. Rocío. Y luego con mi novio perreándolo. Sí, sí yo creo, me pongo en los zapatos de tu hija, de Alison, y honestamente, pues sí, yo siento que confío en ti como madre, se siente orgullosa de ti. Qué padre que estés tan joven, qué padre que tengas esta energía, pero yo creo que hay lugares... Pero es que no tiene nada de qué preocuparse, Rocío. Yo sé, es su novio y lo respeto, tanto la respeto a ella. Pero ¿y dónde te vas a meter cuando no llegas a dormir a la casa, por ejemplo? No hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. Pues todos nos quedamos en la fiesta y nos amanecemos. ¿Por qué? Porque hay muchos que toman. Ok, me voy a quedar. Le marco a mi hija. Oye, hija, no voy a llegar para que no estés preocupada. Claro. Voy a estar acá. Y no le hablas. Es lo único que tengo. Mi papá hace 10 años no sabe. No te habla. No me habla. Es que cuando le marco, ella comienza con su sermón, que ya ves, porque si cuando estabas ahí no te podías mover, ahora tienes que andar del tingua en el tango, tú eres una persona que estuvo enferma y debes estar en reposo. Ella no entiende que yo estoy viva. Déjame conocer. Déjame recibir, por favor. Oscar es el compañero... Qué fuerte lo que voy a decir, pero pues es lo que es. El compañero de perreo de la mamá de Allison. ¿Parece nervioso o te vienes riendo de lo que estamos hablando aquí? No, más que nada estoy. Me da mucho coraje que ella piense que yo... O sea, ¿en qué cabeza cabe que piensa que yo ando con su mamá? Ajá. No, no ando con ella, Allison. Yo te lo he dicho muchas veces. Tu mamá estuvo internada y yo traté de sacarla adelante, los dos, y no me vas a dejar mentir, porque siempre íbamos al hospital, llevábamos rosas, le poníamos música. Tú eras la que me decías, vamos a ponerle música de perreo. Íbamos los dos juntos. Íbamos los dos juntos. Te sabes solo con mi mamá. Porque tú no vas. Ella no va a las fiestas. ¿Por qué no vas? A ver, Allison, me estoy viendo aquí como que bastante un rollo de celotipia profundo en ti. ¿Por qué no vas a las fiestas tú, muñeca? ¿No te gusta ir? Sí, sí, me gusta ir. Pero solo con mi novio, no con mi mamá. ¿Y por qué no vas los tres, amor? De hecho, no. Para mí no me da vergüenza que mi mamá esté ahí. A ver, ¿baila mal? No, no baila mal. Pero a mí me da vergüenza. Me da vergüenza de cómo toma y cómo se va a ir. Pero es que ella lo ve mal. ¿Pero por qué lo ves mal? Es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo a la sociedad que tiene que comportar Exacto, ella piensa que su mamá ella es una vieja. ¿Y cómo se supone? A ver, por favor, quiero entenderla. ¿Cómo se supone que se tiene que comportar una señora? Saliendo con personas de su edad. No con chavos de 18, 19 años. Pero si no encuentra personas de su edad que quieran ir a perrear o a bailar. Pero mi mamá no puede estar perreando. ¿Cómo es posible que una señora de su edad Es que yo a ti no te digo que seas amargada y tóxica, entiende. Yo siempre soy contigo y eso a ti no te importa. Porque siempre le digo, mi amor, vamos a las fiestas. No, que no quiero. Bueno, yo con mi mamá nunca, nunca, nunca tuve esa convivencia. Mi mamá es muy... ¿Tradicional? No, muy amargada. Y entonces no me deja salir, no me deja ir a las fiestas, no nada. ¿Tu mamá es rosa? Sí. ¿Ella no está de acuerdo con que bailes con Sofía en las fiestas? No hay nada de malo. Es que mucha gente no está de acuerdo. Mi mamá igual se convirtió con una niña. Y yo con la señora encuentro ahora sí que esa confianza y con ella pues me voy a divertir. Mucha confianza. La señora es la que pone el ambiente en los perreos, en la fiesta. Es la que pone el ambiente, es que siempre que hace fiestas es la que pone el ambiente. Pero yo siempre le digo a Alison, vamos, vamos, si no quiere. Tu mamá está a favor de Alison y tú estás a favor de la mamá de Alison, de Sofía. Sí, porque la señora estuvo internada y a mí me da gusto que la señora haya salido del hospital. No, claro. Que quiera salir adelante, vivir su vida. Pero ¿qué opina tu mamá? Yo quiero conocerla. Adelante, Rosa, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Muy bien. Usted es una mamá tradicional. Sí, bastante tradicional. Siéntese, por favor. Gracias. En su casa. Bastante tradicional. ¿No baila? Sí bailo. ¿No le gusta bailar? No, sí bailo. ¿Qué tipo de bailo? Me gusta bailar salsa, me gusta bailar cumbia, me gusta bailar... ¿Reggaetón? No, definitivamente. ¿Porque el perreo no es menos. No, ¿por qué? No, porque yo siento que para todo hay edades. Para todo hay edades. ¿Ni el reggaetón ni el perreo es para las personas de su vida? No, es para las... No de la forma en la que la señora Sofía, se ridiculiza. ¿Por qué? ¿Usted ya la ha visto bailar? Sí. ¿Y cómo baila? Mira, te voy a platicar una situación que tuvimos. Sí. A mí me molesta, todo el tiempo me molesta que Oscar siempre se la pase con la señora. Siempre. Se desaparece, llega en la madrugada, a veces no llega, se salen los dos. ¿Qué casualidad que ni siquiera se lleven a su hija? Porque no quiere ir. La hija no quiere ir. La hija es la novia. No siquiera me dice nada. Y si la hija no quiere ir. La hija es la que no quiere ir. Y ya desde ahí se desaparecen de ahí. Es que su problema de su hija ya está demasiado grande. O sea, ella piensa que yo ando con su mamá. ¿Y no? No, no. Si dice que no, ¿está tanto tiempo que estás con ella? Yo, a ver, tal vez si tú fueras conmigo a la fiesta, a los perreos, ¿cuándo me has dicho vamos? ¿Cuándo me has dicho vamos? Siempre te he dicho si no digas que no. No me dices, ya más bien vas a la casa a la vida. No, no, no es eso. Es que una cosa, es que tú tengas límites y tengas respeto por tu novia, no, no los tienes. Sí, porque yo también a ella le doy su lugar a donde quiera que vaya amor. Porque su mamá es la única que quiere salir conmigo. Porque su mamá es una ridícula, por eso es ridícula. No, no es una ridícula, que le gusta salir a las fiestas es muy divertida. Rosa, ¿Usted es soltera casada? Yo soy soltera. ¿Sí? ¿Y no tiene novio? No, no tengo novio. ¿Y por qué no sale con la señora Sofía? No, yo paso. Está toda la calle, toda la señora se está una loca, ridícula. ¿Cómo cree? La señora se comporta como la señora. No, no es alegre. Mi hijo tiene ya la fama ahí, gracias a la señora Sofía, de ser un muchacho que le gusta acostarse con viejas feas y locas. Claro que no. Todo el mundo le dice que no es fea. No, no, se acostará. Todo el mundo le dice que no es fea. No, 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 no.